Hola, mi nombre es José Coeña Reyes, trabajo como postdoctoral escolar en la Universidad de California, Emmercet. El siguiente video es una traducción de la video presentación llamada Mechanochemistry, Chemist Rediscovery of the Book of Stones, dictada por el profesor Tomislav Rischich, quien es un distinguido profesor e investigador en la Universidad de McGill en Canadá. Esta traducción es parte de nuestro esfuerzo para incrementar la inclusión y diversidad en nuestro trabajo dentro del Centro del Control de la Mecanoquímica, y que nuestra investigación pueda ser accedida por personas de habla hispana. El Centro del Control de la Mecanoquímica es financiado por la NSF, o The National Science Foundation. Hablaré en primera persona, sin embargo, claro que todo lo explicado son ideas, ilustraciones, y generar presentaciones del profesor Tomislav Rischich. Al inicio de esta presentación, el profesor habla un poquito de lo frío que está en Montreal, en Canadá, que es donde se encuentra la Universidad McGill, que es donde el profesor Rischich trabaja. A continuación, él agradece también en parte a otros colegas, profesores, alumnos y postdocs. En fin, sin más preámbulos, aquí empezamos con la presentación. Me gustaría empezar ante todo agradeciendo a las personas que realmente hacen todo el trabajo, quienes son un grupo de excepcionales y dinámicos estudiantes, postdocs, y muchas veces profesores también. Hacemos cosas diferentes, pero lo que nos mantiene unidos es ese deseo de avanzar hacia unas químicas insolventes y amigables con el medio ambiente. Yo diría que ese deseo nuestro encaja perfectamente en el área de la mecanoquímica. Sin embargo, antes de empezar a hablar sobre mecanomiquímica, realmente me gustaría preguntarles, ¿qué es química? Y la verdad es que esta serie de videos es bastante general y es realmente orientada al público en general, que se conecta en YouTube, no solamente a físicos o a químicos de profesión. Pero probablemente, para la mayoría de las personas que están en este canal, que no sean químicos, la respuesta a esta pregunta es que química es algo que hacen tipos como el que tenemos aquí. Y este personaje con el cabello desordenado, rodeado de solventes, vasos de precipitación, bueno, hice esta diapositiva usando materiales de una película de Hollywood en blanco y negro. Pero creo que ustedes saben cómo se representa típicamente a los productos químicos líquidos, de colores verde o amarillo o rojo o por el estilo. Así que esta es una imagen de productos químicos que básicamente está muy arraigada en la mente de las personas. Ahora, ustedes han de pensar que estoy exagerando un poco, pero déjenme resaltar algo. Preguntémosle qué es química, no a los químicos, no al público en general. Preguntémosle a Wikipedia. Ustedes saben, el repositorio más grande de información. Y bueno, no es que quiero que lean lo que está aquí. Lo único que hice fue escribir química y esto fue lo que obtuve. Y como dicen, una imagen vale más que mil palabras. Ustedes ven aquí que estos químicos no son otras cosas que envases con líquidos. Y bueno, déjenme decirles algo. En realidad, trabajar con químicos en pequeñas cantidades no es la gran cosa. No es realmente un gran problema a pequeña escala. Pero en gran escala, en la industria, el uso de solventes es un problema continuo. Porque la mayoría de solventes son tóxicos o volátiles o inflamables. Típicamente son líquidos orgánicos. Y si hablamos de millones de toneladas al año de productos químicos, esto significa la producción industrial de una gran cantidad de desechos tóxicos. Entonces, una alternativa para el uso de solventes, o al menos trataré de convencerlos de que es así en esta presentación, es la mecanoquímica. El término mecanoquímica puede sonar muy novedoso para la gente que es nueva en este campo. Pareciera que es algo nuevo. Pero la mecanoquímica ha existido por más de un siglo. El término mecanoquímica fue introducido por un renombrado físico químico alemán llamado William Oswald, quien en sus libros de ciencias químicas durante los siglos XVIII y XIX intentó clasificar la reactividad química en diferentes clases basados en el tipo de energía aplicada a la reacción. Él consideró reacciones cuya fuerza mostriz era el calor, categoría a la que pertenecen la mayoría de las reacciones que los científicos utilizan en un laboratorio o en la industria. Estas son llamadas reacciones termoquímicas. También tenemos reacciones electroquímicas cuya fuerza motriz es la energía eléctrica. Las reacciones que utilizan energía reactiva son llamadas reacciones radioquímicas. Y bueno, resulta que todo este tipo de reacciones, o dentro de este tipo de reacciones, las reacciones mecanoquímicas son posiblemente las más sencillas y simples de ejecutar, porque todo lo que uno necesita para llevar a cabo estas reacciones es simplemente un mortero y un pistilo. Con eso, uno puede iniciar una reacción manualmente y conseguir transformaciones químicas de los reactivos. Suena sencillo, pero al mismo tiempo es difícil de replicar. Así que lo que se tratará de ilustrar en esta charla es también los cambios que se han dado en el área de la mecanoquímica durante las últimas décadas, pasando desde simple molienda en un laboratorio a las operaciones que se llevan a cabo en molinos de bolas automatizados, lo que implica tener un ambiente controlado. La gente llama a estos molinos a veces cápsulas, que son básicamente recipientes, o contenedores totalmente cerrados, en donde uno coloca los materiales en conjunto con algo llamado cuerpos de molienda. Estos cuerpos de molienda, o cuerpos moledores, consisten típicamente de bolas de diferentes tamaños. Eso está ilustrado en esta diapositiva. El neat grinding, o molienda en seco, es molienda pura, sin ningún tipo de ayudante. Los reactivos son puestos en contenedores junto con los cuerpos moledores. Luego, este contenedor es girado, agitado, de forma que los cuerpos moledores crean impactos y fuerzas cortantes que eventualmente generan reacciones químicas y transformaciones. Ahora, cuando uno usa este tipo de métodos, las reacciones pueden que sucedan o no. En el caso que las reacciones no sucedan, una alternativa podría ser, por ejemplo, moler más fuerte. Tal vez usando cuerpos moledores más grandes o más pesados, sacudir el molino mucho más rápido. Y esto tal vez no es una solución muy inteligente. Como científicos, nos gusta encontrar soluciones más elegantes a este tipo de problemas. Un truco que salió a la luz recientemente, hace un par de décadas atrás, es conocido como la molienda asistida por líquidos. Este truco consiste en adicionar pequeñas cantidades de líquidos, especialmente en cantidades estequiométricamente similares a los reactivos o en cantidades mucho más pequeñas. En este caso, no estamos hablando de una mezcla líquida ni de un semilíquido. Estamos hablando de algo mucho más denso. Y el resultado de este tipo de adición es la iniciación o aceleración de las reacciones químicas o incluso la optimización de las mismas. De hecho, en algunos casos, esta adición puede llevar la reacción a un camino diferente. O sea, la adición de estos líquidos puede servir como una especie de catalizador. Ahora, antes de profundizar más sobre el tema de la mecánico química, me gustaría resaltar durante esta charla algunas de las contribuciones de otros grupos de investigación, algunos de los cuales han sido de gran inspiración para mí, como por ejemplo, el trabajo realizado por los profesores Darío Braga, Lucia Mejani, Fabrizio Agrippioni, establecidos en la Universidad de Boloña. Bien, este grupo ha realizado una investigación fundamental, muy inspiradora, relacionada a la mecánica durante las últimas décadas. Así que los invito a revisar sus publicaciones para que vean por ustedes mismos lo que han realizado en los últimos años. Mencionamos hace un momento la molienda húmeda o con ayudante de molienda y resulta que este método es la evolución de una técnica introducida por Darío Braga que básicamente consiste en moler en la presencia continua de un líquido suplementado durante la molienda. Ahora, la molienda húmeda es uno de tantos métodos dentro del espectro de diferentes técnicas introducidas para inducir reacciones químicas facilitadas por líquidos. Y para ilustrar esto, se introduce un parámetro al que llamamos eta, una letra griega, que no es otra cosa que la razón entre el volumen de líquido adicionado y el peso de los reactivos. Entonces, cuando los valores de eta son elevados, significa que hay una cantidad considerable de líquido, como para que el sistema sea considerado como una solución típica o una solución clásica. Pero, si el valor es un poco más bajo, digamos, entre 2, 10 o 12 microlitros por micrograma, entonces tenemos un sistema semilíquido. Sistemas químicos como este son, por ejemplo, suspensiones que pueden ser muy espesas, pero aún pueden ser agitadas. Y algo que es importante es que en estos sistemas uno puede observar el efecto de la solubilidad. Con esto queremos decir que si uno de los reactivos no es soluble en el líquido, este no reaccionará completamente. Pero, si uno continúa reduciendo la cantidad de líquido, digamos, a un valor empírico de 2 microlitros por micrograma, uno entra a esta región mágica donde bajo ciertas condiciones, al menos en los pocos estudios que existen, pareciera que existiera muy poca dependencia o ninguna de la reactividad con la solubilidad de los reactivos. Entonces, lo que tendríamos ahora es un grupo de condiciones muy interesantes en donde esencialmente tenemos sólidos, con un poquito de fase líquida que ayuda a llevar a cabo o acelerar la reacción, que al mismo tiempo aparentemente no perjudica a la misma por problemas en la solubilidad de los materiales. Y obviamente, si reducimos aún más la cantidad de líquido hasta llegar a cero, estaríamos hablando nuevamente de la molina en seco. Sin embargo, actualmente los investigadores están muy interesados en conocer más de la naturaleza de esta fase líquida dentro de la molina asistida por líquidos. De hecho, recientemente algunos científicos han encontrado que dentro de las posibilidades de molina asistida por líquidos, un sistema con el valor hipotético de eta igual a 2 microlitros por microgramo podría considerarse como un sistema catalítico, donde el líquido no juega el papel de solvente necesariamente, porque la cantidad es muy pequeña para ser considerada como tal, pero que podría considerarse como un catalizador. Y en la actualidad podemos observar estos efectos en tiempo real utilizando tecnologías que serán mencionadas después en esta charla. Aquí observamos lo siguiente. En la gráfica del medio, observamos el efecto que tiene la molina en seco en dos reactivos, los cuales son dos productos farmacéuticos importantes, sacarina y carbamazepina, que juntos producen un co-cristal. Lo que se observa es que mientras el proceso de molina transcurre, este valor en el eje Y comienza a disminuir. En este caso, esto indica una pérdida de la cristalinidad, o sea, los materiales están volviendo amorfos. Pero si hacemos exactamente lo mismo con una pequeña cantidad de líquido, digamos eta igual a 0.25 microlitros por microgramos, uno puede observar una inmediata reducción en las cantidades de ambos reactivos y la aparición de un nuevo componente que es un co-cristal o un polimorfo. Entonces, de esta forma, se puede hacer una observación en tiempo real de cómo una pequeña adición de líquido puede cambiar el curso de la reacción. Este tipo de experimentos son realizados típicamente usando difracción de rayos X en diferentes tipos de sincrotrones. Por ejemplo, si uno está interesado en realizar experimentos como estos, estos podrían ser realizados en el sincrotón DESI en Hamburgo. También existe otro en Berlín. Existe otro también en el Instituto Pocherrer en Suiza. Y bueno, los primeros experimentos de este tipo fueron realizados en las instalaciones de reacción del sincrotón europeo. Y como es de suponer, un trabajo como este con sincrotrones no involucra a una sola persona, sino a varios grupos de investigación. Nuestro grupo, por ejemplo, trabaja frecuentemente con el Instituto Ruter Boscovich en Croacia. También el grupo que tiene base en Stugar, liderado por Robert Daimbeer, y otros más. Bueno, veamos qué otra información tenemos aquí. Como ya dijimos hace un momento, la molienda asistida con líquidos puede ser casi mágica. Uno de los ejemplos más impresionantes de esta magia, y además de los más relevantes en el contexto de materiales farmacéuticos, es la habilidad de convertir formas cristalinas polimórficas de moléculas orgánicas usando molienda en la presencia de diferentes líquidos. Un claro ejemplo es el reportado en la referencia mostrada en esta diapositiva. En esta publicación de hace poco más de 15 años atrás, se demuestra cómo el ácido antranílico puede pasar de un polimorfo a otro. Por ejemplo, usando heptano, este ácido pasa del polimorfo 1 al 2, pero usando otro químico, en este caso cloroformo, pasa del poliformo 2 al 3. De similar manera, se ha encontrado que usando agua como catalizador, este ácido pasaba de la forma 3 a la forma 1. Entonces, como pueden ver, la molienda asistida por líquidos brinda la oportunidad de escoger selectivamente el 3 polimorfos, cambiando simplemente el tipo de solvente. Y bueno, esto en realidad es muy emocionante e importante. De hecho, en la industria farmacéutica actualmente existe un gran interés con respecto a las técnicas de mecanoquímica. De hecho, me gustaría resaltar que no solo estamos muy felices de haber empezado este Centro del Control de la Mecanalquímica, fundado por la NSF, sino también que este centro existe en paralelo con una organización similar en la Unión Europea llamada COSACTION, coordinado por la profesora Lucia Mejani de la Universidad de Boloña y por la profesora Evelina Colochino de la Universidad de Montpellier. También me gustaría resaltar que el Instituto de la Química Pure y Aplicada, UPAC, recientemente ha mencionado a la química como una de las top 10 innovaciones tecnológicas que podrían cambiar el mundo. Así que el tema de la mecanoquímica es realmente importante a nivel global. Por otro lado, nosotros no inventamos la mecanoquímica. La mecanoquímica ha existido por mucho tiempo. De hecho, si ustedes lo piensan por un momento, el proceso de crear cosas como herramientas por medio de molienda o trituración, un proceso de afilado, por medio de la fricción de dos cuerpos, ha existido por muchísimo tiempo. Usualmente pensamos solamente que nuestros antepasados utilizaban este tipo de métodos. Fricción para crear objetos, unirse fuego, para preparar medicinas rudimentarias, entre otras cosas. Pero si uno camina por las calles, digamos, de Inglaterra, uno puede ver que en las farmacias todavía se utiliza el símbolo de mortero y pistilo. Entonces, si la mecanoquímica ha estado con nosotros mucho antes de que existiera alguna forma de comentarla, y bueno, sí, bueno, ustedes han de pensar que estoy exagerando, así que ustedes han de solicitar alguna prueba de que estoy en lo correcto. Y bueno, mi referencia favorita es un libro muy antiguo, casi de 2.000 años, escrito por Theofrastrus de Eresmus, que fue un filósofo helenístico y que continuó con la Escuela de Filosofía de Aristóteles en Atenas. Él escribió muchos libros, de los cuales desafortunadamente muchos se perdieron. Sin embargo, uno sobrevivió, que en latín se llama Inlapidibus, que en español significa en rocas o en piedra. Y bueno, a mí realmente me gusta mucho este libro por dos razones. Primero, que no es muy largo, así que es fácil de leer. Segundo, que a mi parecer es el primer libro que aparece en el mundo que se podría categorizar como un libro de química, porque Theofrastrus trata de explicar e ilustrar, lo que trata de hacer es mostrar un conjunto de procesos conocidos en su época que eran utilizados para procesar minerales y piedras o metales preciosos. En fin, es una lectura muy interesante y creo que aún uno lo puede descargar en PDF desde la Biblioteca de la Universidad Estatal de Ohio. Y este PDF tiene el contenido original en latín y también una traducción en inglés. Entonces, algo que me fascina de este libro es un ejemplo de un proceso de extracción de un metal, en este caso mercurio, obtenido de un mineral llamado sinabrio. Actualmente nosotros ya sabemos que Theofrastrus no sabía que el sinabrio era sulfuro de mercurio. También sabemos que el sulfuro de mercurio es una de las sustancias menos solubles que existen. También ahora sabemos que para poder extraer mercurio uno tiene que tratar el sinabrio para poder transformarlo en una sustancia más soluble y es así como la tecnología moderna funciona. Normalmente, a los minerales queda disolverlos de alguna manera y luego se extrae el metal. Sin embargo, hace dos mil años atrás, Theofrastrus describió este proceso en donde triturando el sinabrio en un mortero y pistilo de cobre se podría extraer, tal vez con un poco de vinagre y sin mucha explicación, un poco de mercurio. Y resulta que este tipo de química funciona utilizando la trituración o molienda como un reemplazo al uso de solventes que usualmente son más agresivos o perjudiciales. Actualmente sabemos que este es un proceso mecanoquímico. Es un proceso de oxidación-reducción entre el cobre y el sulfuro de mercurio en donde el cobre se oxida y el mercurio se reduce a un número de oxidación de cero, o sea, a mercurio elemental. A mi parecer, esto es un ejemplo fascinante de lo que la mecanoquímica puede hacer y que tiene el potencial de reemplazar procesos un poco más tóxicos que requieran solventes, agentes agresivos o altas temperaturas como un proceso mucho más simple que solo utilizarían las materias primas. ¿Cómo funciona esto en el laboratorio? Bueno, aquí tenemos una película grabada por uno de nuestros estudiantes visitantes de Pgrado y que ahora es estudiante de posgrado en la Universidad de Liverpool, Michael Brand. Y este video fue grabado simplemente con un iPhone. Creo que esta película está en cámara lenta, por lo menos unas cuatro veces más lenta. Bueno, en este caso tenemos un recipiente transparente hecho de plástico. Dentro hay una bola hecha de circonia y es un tipo de cerámica muy duro y dos reactivos, cloruro de europio y un material orgánico llamado divenzometano. Y cuando uno coloca estos materiales en este molino y lo empieza a girar con frecuencia de 30 Hz, lo que significa 30 veces a la izquierda y 30 movimientos a la derecha, y recuerden que esto está en cámara lenta, lo que se puede observar es que los materiales quedan pulverizados. Incluso en cámara lenta uno se puede dar cuenta que los materiales iniciales han sido consumidos rápidamente. Los materiales se han vuelto de color naranja, o sea que se acaba de dar una reacción química. Y me gusta mostrar esta película porque es interesante y además muestra cómo reacciones mecanoquímicas por medio de molienda, incluso en la ausencia de solventes, puede llevarse a cabo en corto tiempo. Estas reacciones pueden ser muy rápidas. Otro ejemplo interesante es el oro. El oro es algo que a todos nos podría interesar. Por naturaleza, a la gente le gusta el oro porque es precioso, tiene valor. Es muy importante en la industria de componentes electrónicos como los teléfonos móviles, computadoras o cualquier dispositivo electrónico moderno. Lo que sucede con el oro, sin embargo, después que ha sido utilizado, es una historia diferente. Cómo uno obtiene el oro tampoco es un proceso sencillo. Uno podría decir que, bueno, el oro en realidad usualmente no reacciona, es simplemente encontrado en la naturaleza. El problema en realidad es que la minería de oro requiere de un proceso de extracción y purificación, como la extracción de cualquier otro metal, como paladio o platino. Uno necesita primero usar técnicas clásicas de química, lo que significa que tenemos que disolverlo, el metal. Y el asunto es que esta etapa del proceso involucra reactivos que son muy desagradables, como por ejemplo ácido nítrico concentrado o mezclado con ácido clorhídrico. Esta mezcla es conocida como agua regia. El agua regia se le llama así, debido a que era el único solvente conocido en la antigüedad que podía disolver los metales utilizados por la realeza, como el oro o el platino. Ahora, el uso de estas sustancias convierte el oro y el platino en sustancias más fáciles de manipular, como cloruros o cloratos, de manera que líquidos simples como el agua pueden procesarlos con más facilidad. El problema ahora es que para llegar a ese punto, el ambiente se ve severamente afectado. El uso de agua regia y químicos similares dentro del laboratorio no es tan malo, pero a gran escala el uso de estos químicos genera lo que se conoce como estanques de relave o estanques de lodo, los cuales causan un daño ambiental muy severo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, uno de los estudiantes de posgrado dentro de mi grupo de investigación, Luis Doe, pensó, bueno, este es un problema grave y tenemos que encontrar una manera de manejarlo. Él trató de ver cómo se podía activar el oro y el platino sin el uso de agua regia, sino con molienda. Y este símbolo, estos tres círculos, son el símbolo insignia de la mecanoquímica. Introducido por el grupo Janusa hace cuatro o cinco años. Luis encontró que moliendo estos metales junto con un oxidante como el oxón y en presencia de cloruro, obromuro de sodio, podría obtener sistemas de cloropaladiatos o compuestos de bromo y oro que son requeridos durante el proceso industrial. Entonces, Luis encontró una manera de producir estos compuestos de forma que puedan continuar siendo procesados, pero eliminando el uso de sustancias como el agua regia. Y aquí tenemos un ejemplo de molienda de Luis. Cada uno de estos recipientes contiene los metales en cuestión y después de un periodo corto de molienda, estos se han convertido completamente en compuestos intermedios, como lo mencioné hace un momento. Asimismo, estos compuestos son solubles en agua. Entonces, pienso que esto es un claro ejemplo de los beneficios de la mecanoquímica, la reducción o eliminación de compuestos corrosivos o dañinos y que al mismo tiempo los compuestos sean compatibles con los actuales procesos industriales. Así que bueno, estamos muy interesados en este tipo de cosas. Estamos interesados en convertir a la mecanoquímica en una técnica establecida, mientras al mismo tiempo realizamos estudios de reactividad mecanoquímica. Con frecuencia encontramos felizmente que esto nos lleva a una manera de realizar procesos industriales mucho más segura, procesos más limpios, amigables con el medio ambiente. Encontramos nuevas reacciones químicas, nuevas moléculas, nuevos materiales y otro tipo de descubrimientos por el estilo. Esto nos lleva a la filosofía de lo que hacemos en mi grupo en la Universidad de McGill. Y lo que estamos tratando de hacer es desarrollar lo que nosotros le llamamos la química 2.0. Una química que evita el uso de solventes y los reemplaza por técnicas de mecanoquímica. Es realmente un objetivo ambicioso. Tal vez nunca funcione, pero estamos dando lo mejor de nosotros para hacer que funcione. Y aquí hay un ejemplo de lo que hicimos alrededor hace 10 años atrás, con quien en su momento fue uno de nuestros postdocs y que ahora conduce su propio grupo de investigación en Croacia, el profesor Strzokil. Nosotros demostramos cómo producir 50 moléculas diferentes usando únicamente reacciones mecanoquímicas. En cada uno de los casos, no solamente la molienda asistida por líquidos nos permitió crear estas moléculas con un buen rendimiento, pero también en muchos casos los productos fueron microcristalinos. Esto significa que pudimos determinar la estructura del cristal como lo podemos ver aquí. Y hacemos esto por medio de difracción de rayos X en muestras recién pulverizadas extraídas en molinos. En adición a la difracción de rayos X, las muestras fueron caracterizadas usando espectroscopía de resonancia nuclear magnética y espectroscopía de reflectancia infrarroja. Así que estamos aquí tratando de mostrar cómo uno puede combinar métodos muy buenos para producir materiales sin el uso de solventes y técnicas avanzadas de análisis de materiales y tal vez algún día desarrollar estrategias de cómo llevar un laboratorio de investigación sin solventes. Esto nos parece muy interesante en términos académicos, pero también en aplicaciones industriales. Las compañías farmacéuticas están muy interesadas en usar procedimientos más limpios. Los procesos de síntesis llevados a cabo en la industria farmacéutica se beneficiarían con la eliminación de solventes que pueden ser tóxicos. Así que esto es una gran motivación para nosotros. De hecho, algunos años atrás compartimos un poco esta información sobre diferentes moléculas y químicos farmacéuticos que habían podido ser modificados usando mecanoquímica, aunque en esa época no fue una información tan extensa. De hecho, era un número pequeño de moléculas, pero ahora se ha triplicado o cuadriplicado en tamaño gracias a la mecanoquímica. Nuestra pequeña contribución a esto fue la síntesis de la toviltamida y compuestos sulfonados que son agentes conocidos como la primera y segunda generación de drogas para la diabetes. Adicionalmente, trabajamos con la profesora Evelina Colochina en la Universidad de Montpellier, quien desarrolló técnicas para la fabricación de activos farmacéuticos sin el uso de solventes que pueden ser usadas en laboraturas de pregrado. Yo creo que esta es una vía fantástica para enseñarle a los estudiantes cómo pensar un poco diferente sobre la forma de hacer química al mismo tiempo de que aprecien un poco más sobre la química amigable con el medio ambiente. Y este tipo de técnicas o reacciones, de hecho, nos permiten descubrir nuevos procesos, nuevas reacciones, compuestos sulfonados y nitrogenados como la sulfanamidas con isocianatos. Un proceso químico que no había sido reportado, al menos a nuestro entender. Y una de las reacciones que nos ha fascinado fue la reacción de sulfanamidas con hidratos de carbono mostrada aquí. Basado en nuestro trabajo, se da con bastante rapidez y con un alto rendimiento por medio de molienda. Pero si uno trata de usar los mismos reactivos usando solventes, la reacción no se lleva a cabo con la misma velocidad ni produce el mismo rendimiento. Apenas 10 o 15%. Bueno, yo quería mostrar esto como un ejemplo de cierta reactividad química que es difícil de obtener cuando la reacción se lleva a cabo en solución, pero se da con facilidad usando mecanoquímica. Ahora, nosotros hemos expandido nuestro trabajo más allá de la refinación. de los productos o el descubrimiento de nuevas reacciones hacia compuestos más complejos. Estoy muy orgulloso de haber unido fuerzas con el grupo del profesor Dama, también en la Universidad de McGill. Desarrollamos una técnica para producir fragmentos de ADN y ARN. Así que estamos muy emocionados por ello. Y bueno, me agrada mucho crear nuevas y complejas moléculas usando técnicas de mecanoquímica. Más que nada, porque existe un potencial muy alto y muchas de estas técnicas aún están por desarrollarse. Así que me gustaría resaltar uno de los trabajos de investigación que más he apreciado. Fue publicado en el 2013 por el grupo Lamati. Es un trabajo excepcional sobre el uso de químicas insolventes. Esto consistió en el desarrollo de un químico llamado leuenquefalina, un oligopéptico relevante en la industria farmacéutica, en nueve pasos sin uso de solventes. Creo que este fue un excelente trabajo que nos demuestra cómo uno puede producir moléculas muy complejas. Y en nuestro grupo también hemos unido fuerzas con dos de sus estudiantes, Rina Tallin y Sandra Cable, quienes han demostrado cómo usando mecanoquímica, uno puede llevar a cabo reacciones con cierta selectividad, por ejemplo, de tamaños, produciendo compuestos cíclicos. Así que hay un tremendo potencial aquí. Y me atrevería a decir que existen muy pocos límites en química. También unimos fuerzas con el grupo Karim Auclair, quienes son expertos en entomología y con ellos desarrollamos algo que era muy nuevo para nosotros, una técnica sin solventes que usa enzimas de celulosa para procesar y descomponer biomasa y producir monosacáridos. En este caso pudimos obtener rendimientos muy altos con respecto a la biomasa. Este trabajo fue desarrollado por un anterior postdoc de nosotros, Dr. Hammerer. Él introdujo una metodología llamada maduración reactiva. Esta técnica consiste en moler, dejar reposar, volver a moler, dejar a reposar y así continuamente. Esta técnica la utilizó con biomasa y de esta forma obtuvo rendimientos de monosacáridos sumamente elevados, casi del 100%. La biomasa era principalmente bagazo de caña de azúcar o de remolacha. Bueno, fue un trabajo bastante emocionante como ustedes podrán ver. Y bueno, esa idea de moler luego de dejar reposar me trae vuelta a la historia de Theofrastrus y su libro sobre piedras. Porque en su libro él no solo describe una ruta para obtener mercurio por medio de trituración o molienda, sino que también describe una metodología para producir un pigmento blanco conocido como blanco plomo, que no es usado mucho en la actualidad porque bueno, tiene plomo que es bastante tóxico. Pero bueno, hasta inicios del siglo XX este pigmento era uno de los más utilizados en nuestra sociedad. De hecho, es una pintura protectora. Se la utilizó en embarcaciones, por ejemplo, en embarcaciones de guerra en Inglaterra como protección. Cientos de miles de toneladas de este pigmento fueron producidas en el siglo XIX usando un proceso que es conocido como el método holandés. Ahora, quiero mostrarles algo que encontré sobre una empresa que aún produce pequeñas cantidades de blanco plomo para el mercado de las artes. Y este proceso consiste en usar láminas de plomo, doblarlas y colocarlas en un ambiente lleno de estierco. Luego, se deja este metal reposando en presencia de materia orgánica en descomposición, lo que genera la corrosión de las láminas. Y lo que se puede ver en esta diapositiva son las láminas de plomo enrolladas y que han permanecido varias semanas, por varias semanas en este ambiente. de paso, esto que se ve o lo que se va a ver a continuación, hay bastante materia orgánica, es estiércol. El ambiente convierte las láminas en este material blanco que luego puede ser removido y utilizado. Entonces, lo que vemos es que existen muchos procesos que incluso utilizan materiales comunes y sin ningún tipo de solvente. Aunque este ejemplo es muy simple y obviamente no es algo que las farmacéuticas usarán inmediatamente, sí creo que es un claro ejemplo de cómo uno puede utilizar mecanoquímica o la técnica de dejar reposando los materiales y convertirlos en un proceso a escala industrial. Y bueno, uno se podría preguntar ¿quién quisiera usar estos pigmentos? Y bueno, si uno quisiera usar los colores que utilizaron en la antigüedad los maestros del nacimiento, entonces habría que usar este tipo de pigmentos. Y bueno, ya sabemos que aún existe un mercado para este tipo de pigmentos, o sea, de hecho, todavía se producen algunos cientos de kilos de este tipo de pigmentos por año. De todas formas, yo solo quería resaltar un poco de nuestro trabajo. Más que todo porque pienso que esto es un punto de partida. A pesar de que siempre nos hemos preguntado qué más se puede hacer. Tal vez hacer las cosas más sencillas o tratar de buscar preguntas más simples. Por ejemplo, ¿cómo podemos predecir un mecanismo de reacción que sea simple? Ver cómo se produce la pintura, en el caso del blanco plomo, puede ser tal vez un poco aburrido, pero al mismo tiempo saber que la reacción no depende tanto de la temperatura y que se hace insolventes es muy interesante y muy bueno, y solamente con la técnica de la maduración reactiva. Bueno, también decidimos observar otro problema. Observamos este problema junto con una estudiante de posgrado llamada Cristina Motillo quien es ahora CEO de una compañía llamada AxiNam. Con ella desarrollamos métodos para convertir materias primas como óxidos y carbonatos en materiales avanzados conocidos como estructuras organometálicas. Lo más importante aquí en este plato Petri es un material que tiene un interés comercial y este material no fue producido por cocción, ebullición o destilación. Fue producido simplemente mezclando un óxido con una molécula orgánica adecuada. Luego se lo dejó reposar en humedad o como dirían son de broma esto es como cuando se hace queso suizo que se mezclan los ingredientes luego se lo deja reposar al día siguiente está lleno de huecos pero en el caso de material son huecos en la nano escala. Pero aparte del problema con los compuestos de organometálicos también podemos desarrollar algunas moléculas muy interesantes por ejemplo moléculas desarrolladas por el grupo PARCA en la Universidad de Northwestern. De hecho estamos juntos nuevamente con uno de nuestros anteriores postdocs quien ahora lidera un grupo de química amigable con el medio ambiente. Juntos demostramos que podemos producir materiales catalíticos muy estables no solamente por molienda pero también por la técnica de maduración reactiva así que esta es una técnica muy simple limpia y eficiente con el tiempo empleado. Ahora el reposo o la maduración reactiva con vapor de agua también puede ser reemplazado por otro tipo de vapor de componentes orgánicos. El grupo de Braga 10 años atrás demostró como el uso de diferentes componentes como el ácido epimélico y un derivado del ferroceno puede alterar la composición final de los productos obtenidos usando el método de la maduración reactiva. Y sí estamos muy emocionados porque no solamente podemos crear materiales con la técnica de la maduración reactiva con un poco de paciencia obviamente pero también podemos controlar la dirección de las reacciones y al mismo tiempo aprender más de cómo la molienda asistida por líquidos funciona. De todas maneras la mayoría de nosotros a los científicos nos gustaría saber actualmente y es una pregunta grande ¿cómo las cosas pequeñas o en nanoescalas funcionan? Obviamente nosotros observamos analizamos desciframos estructuras cristalinas internas también analizamos las muestras pulverizadas usando patrones de refracción usamos microscopios en fin pero lo que tenemos en fin actualmente es un completo conocimiento integrado de cómo algunas de estas reacciones mecanoquímicas funcionan igualmente al nivel atómico al nivel de interfase sólido sólido y cuáles son las fuerzas motrices y la termodinámica detrás de ellas 6 o 7 años atrás dentro de nuestro grupo demostramos la posibilidad de llevar a cabo el análisis en tiempo real de las reacciones de un molino usando rayos X de muy alta energía utilizamos las instalaciones de reacción del sincrotón europeo en Grenoble y esto nos permitió grabar películas como esta este es un video de refracción de rayos X de una reacción mecanoquímica tomada en tiempo real las tres líneas que se muestran corresponden a óxido de zinc que es uno de los reactivos los pequeños puntos que aparecen y desaparecen son el imidisol que es un compuesto micro cristalino que también es uno de los reactivos y luego si se fijan con atención en el centro ustedes podrán ver como cada vez más y más anillos aparecen en el interior ese es el indicio de que el producto deseado en cuestión está empezando a ser generado así que esta tecnología es muy emocionante este trabajo fue realizado hace más de siete años atrás y en esa época nos emocionamos mucho y ahora creo que al menos aún estoy emocionado de poder ver cómo poco a poco vamos mejorando las técnicas que estamos desarrollando como se mencionó antes existen cuatro sincrotones en Europa que pueden brindar monitoreo en tiempo real de las reacciones y no solamente nuestros colegas de Croacia y Alemana tienen acceso a este tipo de tecnología existe una serie de contribuciones y desarrollo de métodos por parte de varios grupos tengo que resaltar esto el extenso trabajo realizado por el grupo de la profesora Emmerlin en Alemania y también el diseño para monitorear reacciones magnéticas desarrollado por Nicola Cassati en el Instituto Poitierre y bueno estos solo son dos ejemplos de cómo nuevas tecnologías que apuntan a la observación in situ de reacciones mecanoquímicas crece rápidamente y bueno ¿qué obtenemos de esto? lo que vamos a aprender de todo este trabajo es una historia completamente diferente que será para hablarla en otra ocasión en este punto simplemente me gustaría agradecer a la profesora Ashley Martini al profesor James Batiste y al Centro del Control de la Mecanoquímica también agradecer a la NSF y a todos ustedes por observar este video es muy placentero trabajar en este campo y ver cómo el soporte a un desarrollo de métodos más amigales con el ambiente usando la Mecanoquímica crece día a día muchas gracias por su atención y bueno aquí termina este video esta traducción espera en otros videos vamos a tratar de seguir incrementando el número de traducciones este es un trabajo simplemente para incrementar la inclusión y esperamos que les haya sido de utilidad esperamos que todas las personas del habla hispana tengan acceso a esta información con mayor facilidad muchas gracias por mirar este video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!